Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a uno de los vídeos más esperados de toda la semana en el que vamos a hablar de los mejores campeones para este parche 11.9 intentando no repetir de semanas anteriores, ¿vale? Como ya sabéis os daré un campeón para cada uno de las posiciones del League of Legends, top, de carry, etc. y otros campeones que aunque no sean tan buenos, pues siguen siendo más que viables. Empezamos por la top lane, recordad si os gusta mucho, dadle un pedazo de like que os agradezco un montón. El mejor top laner es Darius, ya lo sabéis, desde el minuto 1 os digo siempre lo mismo, porque ese campeón está a un nivel absurdo. Pero para no repetir, pues he decidido hablar de Atrox, que además es un campeón bastante poco esperado, ¿no? En aparecer en un top tier desde hace un tiempo y vuelve a funcionar bastante. ¿Por qué os digo poco esperado? Porque después de 100.000 nerfeos, algo de drinker y todo, pues no acaba de ser muy claro. También le favorece bastante el bufo del baile de la muerte y es un buen champion. No es de mi estilo, pero es un buen champion. Jugado con teleport o ignite en función de si quieres tener presión de kill o aprovechar las virtudes del teleport de presencia en el mapa y optimización de farmeo. Y a partir de aquí, como siempre, maxiamos Q, os recomiendo empezar con Skull Doran y la build suele ser de guard drinker. Se puede jugar con cortasendas, lo he visto con Eclipse también, pero el bueno es este. Y jugamos con las curaciones y el baiteo de la esterac y todo para tener una gran performance en peleas de equipo. Y ya os digo que tampoco os penséis que en uno contra uno es malo porque es muy fácil que consigáis matar al objetivo. A partir de aquí, las botas, normalmente la armadura, podéis pillarlas de mercuriales en función de la partida y lo que necesitéis. Y se suele jugar en la mayoría de casos con Conquistador. Si vais contra un Teemo, por ejemplo, no pilléis Conquistador porque es que no vais a hacer nada, pero por regla general pillamos esta runa. Vamos con Conquistador, la reina de los trades largos y triunfo, tenacidad. Si veis que no tienen nada de CC, podríais pillar Bloodline, pero generalmente tienen mucho CC ya en la mayoría de equipos. Nos pillamos este que es mucho mejor que el golpe de gracia, que sería la alternativa. Y de runas pillamos las de valor, especialmente por esta runa de aquí. ¿Cuándo vamos a pillar el revestimiento de huesos y cuándo vamos a pillar fuerzas renovadas? Pues en función de si vamos contra un campeón melee o contra un campeón que tenga más habilidades de rango. Contra melee esta, contra rango estas de aquí, ¿vale? Dos de damage y la tercera en función del daño que tengan ellos, la cambiamos o no. Ya os lo digo, a mí no me gusta Atrox personalmente, pero he de reconocer que es un muy buen campeón. Siguiente campeón en el rol de los soportes. Este me gusta mucho comentarlo porque pese a que Leona y los Champions Tanques en general suelen estar mucho mejor en esta season actual por tema de meta. Lulu es un muy buen campeón y para mí es el mejor campeón de utility en cuanto al rol de soporte actualmente y encima ha sido bufada. Y si te encuentras por ejemplo un Kokomago al lado, por lo menos en este parche va a ser una Bloodline demoledora. ¿Y por qué me gusta tanto Lulu? ¿Y por qué os la quiero comentar pese a no ser el mejor, el mejor, el mejor? Porque si os gusta este tipo de campeones más útiles en lugar de engages y todo el rollo, pues ya os digo que yo es la que más os recomiendo. Una campeona bastante agresiva además, muy flexible porque la W y la E se pueden utilizar tanto de forma agresiva o defensiva. Es un muy buen campeón. Y además como os digo ha sido bufada este parche con la W que no veas el asco que da. ¿Cómo se juega? Se juega con el Moonstone Rineware este que encima ha sido bufado también. Y lo demás, ítems típicos de soporte de estas características. Nos podemos pillar el Incensario que es lo típico. Ya os digo que pilláis estos dos objetos y un Kokomago al lado y es que os vais a reír porque no tiene ningún sentido. Y a mí me gusta más ir a por Redención o el Mikael si tienen mucho CC, ¿vale? Que este es el ítem para quitar CC. El Bastón es el típico, pero a mí este ítem no sé, no me acaba de gustar personalmente. Las Botas, esta salvo que tengamos que cambiarlas. Ya sabéis que están muy bien con cualquier campeón de estas características. Y vamos con Aery o vamos con Guardián. El Guardián es bastante más defensivo y el Aery es más agresivo, pero al mismo tiempo, como ya sabéis, si utilizamos escudos y tal, nos los buffa también. Mantiene esta parte de agresivo-defensivo. Yo soy partidario de pillar esto a no ser que sea absolutamente necesario pillar el Guardián. Si vais contra una combo mucho más agresiva y tal, pues hombre, el Guardián suele salir mejor. Depende de la boldina a la que os enfrentéis. Muy aconsejable Lulu y especialmente en este parche. Siguiente campeón, tengo que repetir porque es que no hay color. Es la mejor de todas, con mucha diferencia en el rol de la jungla, quiero decir, Elise. Y cada vez que hay un campeón que se le acerca, Karim se le estaba acercando bastante. Ha sido nerfeado y ahora se juega de manera más agresiva. Veremos qué tal queda el Karim más off-tank, podríamos decir. Teníamos a Morgana como el mejor jungler. Y a Diana fuera porque les han pegado un nerfeo para que no sean tan potentes por esto porque se les fue la mano. Es decir, que a la mínima que cualquier champion parece que la va a destronar, vuelva a estar en el top. Es un campeón mucho más aconsejable para los altos, sí que es verdad. Pero pese a eso, tiene muchísimo daño, especialista en diveos, incluso a niveles bajos. Porque el rappel te quita el agro de la torre y te burstea en un momento a campeones de un target. Que de hecho, como veis, jugamos con este ítem de cosechado nocturno y demás ítems de AP típicos para tener este bursteo a un objetivo. Pías al carry, al mid-dinner, lo que sea, es que lo vaporizas. Mucho mejor en early que en late, como podéis imaginar. Más allá de esto, botas de penetración normalmente, o estas si queréis tener más presencia en la partida. Y vamos con runas de burst, que serían electrocutar. Se puede jugar de otras maneras, se puede jugar con finrides, se puede jugar con cosechas, se puede jugar de varias formas. Más allá del electrocutar, la única viable, por muy curioso que parezca, es esta de aquí. Que parece una troleada que no tiene ningún sentido, pero funciona más bien de lo que parece. Así que como os dije en otros vídeos, por lo menos probadla que os va a parecer curiosa. Mi consejo, electrocutar, ¿vale? Pero está de echarle un try en una normalita y veréis que sorprendentemente funciona bien. Siguiente champion, también tengo que repetir, ¿vale? En este caso tenemos a Jinx. Samira está muy bien también. Kaisa está muy bien también, pese a que ha sido demasiado nerfeada. Por eso no está en el top 1, que ya tocaba. Pero Jinx sigue manteniendo esta posición de diosa, de la botlane. Más enfocado al late game, es un hiper carry que se conoce, ¿no? Pero es muy bueno, o sea, he de reconocerlo. Y el nerfeito que ha recibido en este parche más que un nerfeo es una corrección de un error, que tampoco es un nerfeo nerfeo. Pero bueno, lo típico build de per carry, va con crack en slayer, aunque por supuesto podríais cambiarlo por el arco escudo o por viento huracanado. En función de si lo que tú quieres es tener más daño, que hasta final nos da más daño. Y DPS. El arco escudo, capacidad de supervivencia. Y el Galeforce, movilidad contra algún tipo de engage. En función de la partida, pilláis uno u otro. Runant, que es muy bueno con la Q, de hecho consigues tener un daño en área muy alto que otro carry no tiene. Y Filo Infinito con este 60% de crítico para buffar todo el daño. Si no os obligan a cambiarlo por lo que sea, yo os aconsejo que tiréis por estos tres objetos. Y considerando la opción de poder o no poder cambiar el mítico si la partida lo requiere. Botas de Attack Speed, a no ser que nos obliguen a cambiarlas. Y lo demás podéis jugarlo con Conquistador o podéis jugarlo con Lethal Tempo. A mí me gusta más Lethal Tempo. Sé que esta es la que más se juega, sé que es la que da más buenos resultados en general. Pero a mí esta me gusta mucho. Y lo demás, pues nada, Conquistador y tres runas de robo de vida. Runa de Bloodline y las otras dos de Dominación. Destacar que con esta build hasta bastante tiempo no pillamos robo de vida. Si es que pillamos robo de vida. Por lo que esta triple runa nos, digamos, aguanta un poco el ir por otro tipo de ítems. Si no pillar una Sanguinaria o una Cimitarra o algo así que lo pillaríamos de manera mucho más tardía. Y poco más a comentar. Sé pacientes, jugar tranquilos y buscar más al full DPS Elite Game. Y no veas lo que pega a este bicho. Y finalmente tenemos al Midlaner. He vuelto a repetir, porque es que Catalina, ya os digo que a mí me parece esto un poco cuestionable. Pero bueno, lleva mucho tiempo como Midlaner Top 1, que es una bestia. A ver, el problema de Catalina, chicos, es el de siempre. Muy countereable, en 1v1 es una chusta. Pero si nosotros sabemos movernos, sabemos rotar, sabemos sacar kills de otras zonas. Aprovechar este teleport, ¿vale? Por esto se juega con estos summoners. Porque te merece más la pena tirar TP para pillar kills de donde sea. A tener que ir con Flash Ignite y fuera. Que ya tienes suficiente movilidad. Y si consigues pillar kills, pues es uno de los campeones más bestias del juego. Que te haces una pentakill en teamfight tú solo. En cuanto a las builds, chicos, varía mucho la build. Y varía mucho como nosotros nos subimos las habilidades en función de la build. Si lo que vamos a hacer es ir build de daño físico con hoja del rey, matakrakens y tal. Que normalmente se pilla contra compost full tank. Ya no sé que estemos en este caso, no es la mejor de las opciones. Pues maxearíamos E. Si vamos con runas de AP, maxeamos Q. Si vais a pillar primero hoja del rey y luego ir ahí a build híbrida. Se podría maxear E también, que no sería mala opción, ¿vale? Pero bueno, por AP, normalmente Q, por AD, la E. La build actual que se está jugando, como veis, es pillando diente de Nashor de primeras y luego el protobelt. Os recomiendo primero este y luego el mítico. A mí esta build no me gusta nada. Yo soy más de ir a por hoja del rey y criagrietas o a por diente de Nashor y criagrietas en función del match API de la partida. Y a partir de aquí, pues ítems de AP. Porque como os digo, la catarina de daño mágico actual es mucho más potente que la catarina de daño físico. Es un champion que tiene sus contras muy potentes, como siempre os digo. Pero como te fedes, cágate, Pedrín. Porque a ver quién para este bicho. Daño en área masivo, corta curaciones con la R, movilidad del horror en función de cómo tú utilices tus dagas y todo. Y encima una capacidad de supervivencia con esta movilidad que no está nada mal y sumándole la activa del Zonia. Aparte de esto, ¿cómo la vamos a jugar? Se está jugando mucho con runas de electrocutar. A mí personalmente me gusta más la opción de conquistador. Me siento más cómodo y tengo más posibilidades de con all-ins, level 2, level 3, sacar kills. Ya sabéis que esta es detrás de largo, la otra es más de pillar a un campeón y bustearle. Depende de la situación, pillaréis una u otra. Ya os digo que por lo menos a mí personalmente esta me suele dar mejores resultados. Y ya está chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que me ha explicado bien. Que ahora tengáis un poco una visión más clara de qué deberíais jugar y qué no deberíais jugar. Y si es así, ya sabéis, le podéis dar un pedazo de like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales. Tejisha LOL, que es este, Tenya LOL, el de los gameplays y Profesor Tenya, donde subo las guías de los champions. Aparte de, por supuesto, plataforma de directos de color lila, donde estamos cada día. Hasta luego, que vaya genial chicos, lo que os queda de día y mucha suerte en este parche.